Hola, muy buenas noches, un placer saludarles en este inicio de semana, por supuesto, con la mejor información del tiempo. Vámonos rápidamente con las condiciones para Ciudad Juárez el día de hoy. La temperatura máxima alcanzó lo que fueron 35 grados centígrados. La mínima se registró por la mañana con 24 grados. Hechos cielos parcialmente nublados el día de hoy y una humedad baja de un 40 a 43 por ciento. También vientos moderados superando los 20 kilómetros por hora. En estos momentos en Ciudad Juárez con una temperatura de 32 grados centígrados. Una noche calurosa, sin embargo, la sensación térmica es un poco levemente más baja de 31 grados centígrados. Cielos parcialmente nublados y vientos también moderados esta noche que alcanzan los 19 kilómetros por hora. El pronóstico para estos próximos tres días, temperaturas máximas oscilarán cálidas a caluros de 33 a 36 grados centígrados. Las mínimas estarán rondando los 22 y los 23 grados Celsius y también para el día de mañana martes 25 por ciento. Hay posibilidades de precipitaciones para lo que es miércoles y jueves. Estas incrementan superando un 50 por ciento. Estamos hablando de chubascos o tormenta eléctrica. También vientos moderados para estos próximos días oscilando entre los 15 y 18 kilómetros por hora. Las condiciones en la capital el día de hoy. Temperatura máxima a 36 grados centígrados con mínima de 21. Cielos despejados a parcialmente nublados y también una humedad alta alcanzando casi un 50 por ciento. Vientos moderados alcanzando rachas de hasta 22 kilómetros por hora. Y en estos momentos en la capital con una noche con nubes y claros. La temperatura nos marca 29 grados centígrados. Una sensación térmica ligeramente más fresca de 27 grados Celsius. Y vientos moderados esta noche que soplan de 14 alcanzando rachas de hasta 20 kilómetros por hora. El pronóstico para estos próximos tres días, mañana martes, temperatura máxima a 34 con mínima de 21. Para lo que es el miércoles mitad de semana, máxima de 36 con mínima de 20 grados Celsius. Y para lo que es el jueves, máxima de 34 también con mínima de 21 grados Celsius. Vientos parcialmente nublados para estos próximos días. Y 10 por ciento de posibilidad de precipitación. Esta es muy baja pero no se descarta. También vientos presentes para estos próximos días. Nada de qué preocuparse ya que estarán oscilando entre los 12 y 18 kilómetros por hora. Y antes de retirarme y hacerle una excelente noche. Recuerda que ahora te puedes refrescar con los nuevos raspados y slachi de cereza, mola azul y manzana verde. En su nueva presentación de 14 y de 20 onzas. Continuamos con más información. Que siga teniendo un excelente lunes.